Nos vamos ahora a Brasil, porque se acumuló en la última década un déficit de 54 mil médicos, lo que constituye un obstáculo para el gobierno federal. El gobierno asegura que el objetivo es mejorar la calidad de atención sanitaria a toda la población. Es la tercera vez en dos días que Ronaldo llega a emergencia con un dolor en la espalda. Se marcha nuevamente sin ser atendido. El sistema informatizado registraba a tres ortopedistas para dar atención, pero en realidad no existen. Hoy yo volví a las 7 de la mañana para intentar ser atendido. Me pidieron que volviera en la noche y no tengo ninguna previsión de ser atendido. El ejemplo se repite a diario. Los médicos aquí todos tienen su consulta particular. ¿Qué sucede? Llegan aquí, marcan y se van. Para su consulta es eso, hay falta de organización. Con una población de unos 195 millones de habitantes, Brasil cuenta con casi 372 mil médicos registrados, 1,8 para cada mil habitantes, cifra que se torna más crítica en algunas regiones. Hay una gran más distribución de los recursos humanos, o sea, hay mucha concentración en las regiones más ricas del país, mientras las regiones más pobres, o sea, el nordeste y el norte del país, tienen la peor distribución. Llegando a algunas provincias como el Pará, de tener una distribución de 0.4 médicos por mil habitantes. Mejorar la atención de salud es uno de los desafíos del gobierno federal. Yo creo correcto. Si no tenemos médicos en Brasil, hay que buscar afuera. Para ampliar la cobertura médica, Brasil necesitará contratar más de 168 mil profesionales, solo para igualarse al Reino Unido, país del que adoptó su modelo de salud, o aproximarse a naciones del continente como Argentina o Cuba. Al déficit actual se sumarán las más de 26 mil nuevas plazas en los hospitales públicos que se edificarán para 2014. El Consejo de Medicina del Estado de Sao Paulo asegura que el Sistema Único de Salud tiene cuatro veces menos médicos que el sector privado. Ante la imposibilidad de brindar a la población una atención médica de excelencia, Brasil evalúa la posibilidad de contratar médicos en España, Portugal y Cuba para laborar en aquellas áreas donde la atención de salud es deficitaria. Graciela Requejo, Telesur, Brasil.